Rosalía del Ángel Castañeda. No, pues sí, ayer hubo un accidente muy feo donde arrebasó un conductor y pues sí estuvo muy feo este accidente. De hecho la combi traía niños y pues sí pedimos que necesitamos apoyo en que pongan un señalamiento o un tope donde los conductores pues reduzcan la velocidad. Más que nada aquí es curva y transitan muchos niños, personas y pues sí solicitamos el apoyo urgente porque pues muy peligroso y pues sí nos gustaría que nos apoyaran en ese sentido. Pues sí, lo que pasa que hay choferes que no respetan, ven que viene uno y les vale. No, no este, su velocidad es muy, muy, muy alta, van muy duro y viendo que van pasando personas, niños y pues les vale pues. Y sí, sí está muy, muy este, muy crítico esto de que no hay respeto. Pues sí, de por sí lo que es en esta curva, de por sí hay accidentes a cada rato, por lo mismo de que no respetan, se rebasan entre ellos mismos y pues ve lo que pasó ayer, nada más por una pipa que iba ahora sí muy lento y el chofer quiso rebasar y siento que la combi venía muy bien manejando y mire qué sucedió. Y pues sí, sí, necesitamos que pues el apoyo y ojalá y nos ayuden en poner un anuncio o algo que reduzcan la velocidad más que nada. Pues sí, pues sí, de hecho, este, aunque, aunque esté la parada, hay conductores, como le vuelvo a repetir, que no respetan, más que nada por los niños, hay mucho niño que, que, que va a la escuela acá abajo en San Carlos y más que nada el respeto que los conductores están viendo que, que, que viene un niño o esperarse tantito, ¿no? Al contrario, este, les vale y rebasan y pues sí, sí pedimos a que nos ayuden, nos apoyen más que nada. Pues sí, es para todos, para todos los vecinos, este, no, no, no nada más hablo por mí, este, hablo por, por todos, por todos, porque pues está muy, muy peligroso esto, lo que es curva y lo que es, este, que los conductores, pues no, no respetan. Pues sí, a quien corresponda y a quien, pues ahora sí quiera ayudarnos, eh, 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 ojalá y, y tomen en cuenta esto de que, pues lo que pasó ayer y no nada más ayer, eh, cualquier, 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 en cualquier momento ha pasado, este, lo mismo de, de accidentes. Yo les pido, eh, pues el apoyo, el apoyo más que nada a un señalamiento o un tope o, o algo donde los conductores, este, pues reduzcan la velocidad más que nada. Es lo que les pido yo de todo corazón y pues ojalá y nos, nos ayuden, nos apoyen.